Amigos, muy buenas tardes, gracias por estar acompañándonos en una emisión más de su programa El Ofertón, este programa que llega a ustedes gracias a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, en conjunto con la coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala, y pues recuerden que si ustedes nos están viendo y desean participar en este programa, este es un medio totalmente gratuito para aquellos pequeños y medianos empresarios que buscan promocionar sus productos o servicios, y bueno, cada miércoles saludo con gusto a mi compañera Karina. Hola, ¿cómo estás Celeste? Pues claro que sí, bien lo dijo ya Celeste, y bueno, si quieren participar en la rifa de cada miércoles, por supuesto, llámenos por teléfono a los teléfonos 246-46269-70, 46263-60, 4660059, y una alada sin costo, 01800-714-5211. Desde luego, y damos también la más cordial bienvenida a nuestras radiodifusoras hermanas, desde luego de servicio público, le damos la más cordial bienvenida a Radio Calculalpan y Radio Tlaxcala, que cada miércoles se enlazan con nosotros, bienvenidos nuestros radioescuchas. Claro que sí, pues, ¿qué te parece? Vamos a ver a nuestro primer invitado, Celeste. Claro que sí, antes vamos a invitarles a todo nuestro público en general a que, por favor, pues, visiten, visiten la sala Miguel en el IRA, porque, bueno, ya se va a acabar pronto lo que será este periodo en el que se está exhibiendo la película Intensamente, esta película producida por los estudios Walt Disney, que, bueno, habla, habla, desarrollada en la mente de una niña, Riley Anderson, donde 5 emociones, alegría, temor, desagrado, lluvia y tristeza, guían a la chica en el día a día de su vida, cuando su padre comienza un nuevo trabajo en San Francisco, como todos nosotros, Riley está guiada por sus emociones, alegría, temor, furia, desagrado y tristeza, las emociones viven en el Cuartel General, el centro de control de la mente de Riley, desde donde la asesoran en su vida cotidiana y, bueno, ya tuvieron la oportunidad de ver esta película, pues, no se la pierdan en la sala Miguel en el IRA, recuerden que se encuentra ubicado en el jardín, ubicada en el Jardín Botánico de Tizatlán y, pues, bueno, hoy y mañana, pues, serán los últimos días en que se estará exhibiendo, así que, pues, bueno, hay que aprovechar, estamos en verano y hay suficiente tiempo para invitar a todos los pequeñitos. Claro que sí, pues, ahora sí, vamos a ver a nuestro primer invitado. Claro que sí, ellos son la empresa I2, así que vamos a ver a través de las siguientes imágenes los productos que tienen para todos ustedes. Confecciones y accesorios I2, que tiene diversas, diversas confecciones, como son cosmetijeras, lapiceras, portadocumentos, estuches para juegos de geometría, creaciones textiles de publicidad, que son carpetas, zapateras, desde luego también cuentan con su producto real, las cosmetiqueras de cierre y artículos como tazos con imágenes, con la técnica de publicidad, de sublimación. Además, podemos personalizar cualquier artículo, desde lo que son cerquietas, desde luego, cosmetiqueras, mandiles, portadocumentos, cartetas de todo tipo. Así que, usted nos puede encontrar en Independencia, número 111 de Huacalcingo, Chauquenica. También puede contactarnos a través de los teléfonos 241-113-1455 o 241-101-5927. Y, bueno, pido, como ustedes lo pueden observar, que maneja una loneta de alta calidad, y, por supuesto, la señora es seguro que, bueno, los documentos que ustedes guarden en este tipo de portadocumentos, de cajetas, bueno, que estarán totalmente bien resguardados dentro de ellos. Además de que cuentan, como ya les comentaba, con el servicio de poder personalizar cualquier tipo de artículo que ellos confeccionan. Y, bueno, quiero dar la más cordial bienvenida a Perfecto Cortés Castro y también a Cortés, desde luego nos visitan, desde Yautenecan. Y quiero darles la más cordial bienvenida. Ya nos habían acompañado en alguna otra ocasión. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Y, bueno, quisiéramos conocer más sobre los artículos que han, porque, bueno, cada año que ustedes nos visitan, pues, se preocupan por promocionar artículos que van surgiendo, ¿verdad?, con los pedidos de los clientes. Platíquennos cuáles son las cosas que nos han traído y cuáles son las cosas nuevas que ustedes están ahorita sacando al mercado. Bueno, ahorita traemos lo que son las, por la temporada escolar, lapiceras, que estamos haciendo con innovación, con diferentes materiales, como son estas que son de material resistente y, además, son muy juveniles, muy vistosas y que se puede utilizar como estuchera, lapicera, cosmetiquera. Son colores muy vivos. También tenemos estas que son de material diferente, que es material grabado. Y tenemos las lapiceras, que es también un material de loneta, es material durable, lavable también. Y, bueno, como cada año presentamos algo nuevo, algo diferente. En este caso sería nuestro producto que estamos manejando, diferente al año anterior. De acuerdo también a las necesidades del cliente, al gusto también y que, lógicamente, pues, va en función de que sea útil el accesorio que nosotros estamos manejando. Desde luego. Y, bueno, este es diferente porque, como ustedes pueden ver, pues, podemos observar su interior y, sobre todo, para los chicos que, de repente, no encuentran rápidamente que las tijeras, el sacapuntas, los colores, pues, es transparente, ¿verdad? Pero no deja de ser atractivo y juvenil con colores bastante llamativos. Y, bueno, también nos han traído los que ustedes, es un producto propio, ¿verdad? Ya nos lo habían mostrado en alguna otra ocasión, que es, este, pues, puede ser estuchera, puede ser lapicera, cosmetiquera, según para lo que ustedes lo utilicen, hecho solamente de cierres y ya lo traen en otros tamaños, ¿verdad? Sí, en bolsa, en bolsa también, en diferentes colores, este, son colores también variados, de gusto de cada uno de los clientes. No sé si nos permita mostrar la que se arma y se desarme. Al igual que la bolsa, al igual que la bolsa, la cosmetiquera, pues, también tiene el mismo. Sí, este es un, así es, es un solo cierre, es una creación que nosotros desarrollamos y que, bueno, es algo diferente, es algo fuera de lo común. Y divertido, ¿verdad? También tiene, entonces, varios usos. Si se les termina el cierre de la chamarra, pues, aquí tiene, ¿no? Sí, no lo sé. En la bolsa, igual, de igual manera se desarma, es lo atractivo también, o sea, es algo novedoso, ¿no? Ajá. Este, además tiene muy buen espacio, precisamente, para poder, este, guardar las cosas y que sea algo diferente y, además, pues, con orgullo, hecho en Tlaxcala y bien hecho, ¿no? También. Eso es importante. Y, bueno, también nos han traído lo que son los mandiles y también nos comentaban que en el caso, por ejemplo, de los mandiles, bueno, esta es como una batita de arte, ¿verdad? Para los pequeños, ahorita, preescolares. Pero los mandiles, por ejemplo, ustedes también los tienen personalizados, es decir, si ustedes, no sé, con el logotipo de algún restaurante o si es para publicidad de algún negocio, pues, también ustedes tienen el servicio de serigrafía y sublimación. Así es, sí, se pueden personalizar. En el caso de la sublimación puede ser desde 5, 10 piezas o por ciento también, ¿no? Perfecto. Como el que tenemos aquí. También, bueno, me gustaría que Abraham nos platicara sobre lo que ustedes manejan en cuanto a sublimación. Este, por ejemplo, aquí ya está el mandil. Lo voy a mostrar. Sí. Bueno, la sublimación es una técnica de impresión en la cual salen la mayoría de los colores. Podemos personalizar básicamente todo lo que sea textil. En este caso, un mandil. Aquí tenemos también una servilleta para fiestas. Bueno, esto se da mucho, ¿verdad? Para aquellos que quieren algo novedoso, original, de repente se da mucho con los bordados, pero, por ejemplo, en el caso de la sublimación está la oportunidad de que pongan incluso la carita de la quinceañera o del que va a ser bautizado o del cumpleañero, ¿verdad? Sí, básicamente puede ser todo lo que sea, ya sea una foto y luego de alguna empresa, para restaurantes o cosas así, se les puede personalizar. También tenemos, manejamos publicidad en textil. En este caso es una zapatera. Igual, pues sirve muy bien para escuelas, para algún evento, para empresas. Inclusive, nos amoldamos a lo que el cliente o a las necesidades del cliente y tenemos diferentes tamaños o el tamaño que el cliente nos pide. Por ejemplo, esta que tengo en la mano, ¿en cuánto está un precio de mayoreo? De mayoreo está en 20 pesos. En 20 pesos. ¿Cuántas piezas? 100 piezas, 20 pesos. Bueno, de lo que está hecho es un tipo de loneta, es muy durable, no le entra el agua y caben perfectamente. Sí, caben perfectamente un par de tenis, una botella de agua y alguna sudadera, que básicamente la ocupan para deportes o para cuando van al gimnasio. Perfecto. Y bueno, esta, por ejemplo, que tengo aquí, es, bueno, me parece que es como de algodón. ¿Qué tipo de loneta es o de tela es? Sí, es loneta, tiene un poco de algodón. Igual es durable. En este caso es de la misma técnica que se hace la manta. Y esta es más como para mujer. Igual cabe lo que es un par de tenis, el agua y una sudadera. Este al igual que todos los productos se pueden personalizar y pues entra de los artículos para mujer que hacemos. Y los ya conocidos, los portadocumentos que tenemos de este lado, pues que me parece que son tarjetas, perdón, son carpetas, ¿no? Como una especie de carpetas, cabe perfectamente bien lo que son documentos tamaño carta, incluso tamaño oficio. Y me parece de excelente calidad la loneta que ustedes utilizan. A ver, platíquenme, estos por ejemplo, ¿en cuánto están? Estos están en 70, pero bueno, como se viene toda la temporada escolar, tenemos precios especiales y va a estar en 60 pesos toda la temporada que empezamos. ¿Cuándo se acaba este precio especial de 60 pesos? El de 60 pesos se va a acabar hasta 8 días después de que entren a clases, ya que a veces las listas o algunas personas se surten ya después de entrar a clases. Perfecto, entonces hay que aprovechar este verano para surtirse de los artículos que los chicos vayan a utilizar al regreso a clases. Y desde luego ustedes van a conservar el precio de 60 pesos el portadocumentos, únicamente una semana después del ingreso a clases, que sería pues ya la última semana de agosto, ¿verdad? Sí. La última semana de agosto. Bueno, de los portadocumentos tenemos el que mostraste, tamaño oficio, también tenemos un tamaño especial que es este para las maestras de preescolar. Ese por ejemplo, ¿en qué precio lo tiene? Ese está en 90, precio normal, toda la temporada escolar, para entrar a clases, lo vamos a tener en 80 pesos. En 80 pesos. Sí, igual este, pues viene... ¿Qué dimensiones para nuestros amigos de radio, más o menos que se imaginen las dimensiones? Ese, el más grande que tenemos es de 45 por 32 centímetros. 45. Es este, un artículo que está pensado para las maestras de preescolar, para la hoja que llevan de, de este, hoja real, algo así se llama. Y más o menos para los documentos que los niños utilizan, ¿verdad? Sí, igual, por ejemplo, si necesitan un tamaño especial, también se les puede hacer, ya sea, este, inclusive todo el salón, se maneja precio también de promoción. Perfecto. Y platíquenos, bueno, esta promoción que ustedes están dando, los precios que ahorita están manejando, ¿se van a mantener hasta una semana después de que ingresen? Sí, así es, de hecho, por la temporada escolar, queremos presentar también el estuche para juegos de geometría. Es un estuche que, la verdad, también es una creación propia de nosotros. Ahí les cabe perfectamente la regla, el compás, el transportador y tiene varias funciones, o sea, hace que se pueda proteger, no se rompan las reglas y también no maltraten los forros de las libretas, que es lo que a veces sucede y lo llevan todo ordenado. Y de repente sucede, bueno, de repente sucede que los chicos tienen, este, el compás y no falta que metan la mano a la bolsa para buscar todo este revuelto y ya se picaron con el compás, ya se quebraron las reglas, entonces, este tiene la dimensión perfecta para lo que es la regla de 30 centímetros y además, este, es un estuche que es rígido, a pesar de que es de lo neta, este, lo siento como rígido. Sí, porque tiene un soporte, tiene un soporte que hace que pueda protegerlas. Exacto, y que no se quiebre ni las escuadras ni las reglas. O sea, no nada más es un estuche suave o blando, sino que tiene un soporte precisamente para que pueda protegerlas y cabe perfectamente en la mochila, o sea, no las van a llevar independiente. Claro, importante. Y bueno, platíquenos, ¿qué más ofertas tienen para este regreso a clases? Bueno, las ofertas que tenemos son de las lapiceras, por ejemplo, esta de 20 pesos, la tenemos en 15 pesos de promoción también, esta es de 25 en 20 pesos y esta es de 20 también en 15 pesos. De hecho, vamos a, la próxima semana vamos a traer, a tener, perdón, otro tamaño que nos están pidiendo, un poquito más grande, perdón, y también con otros estampados. Cada semana estamos sacando diferentes estampados y queremos hacer así como que un anuncio. Si alguna persona quiere distribuir nuestros productos, también le damos precio de mayor. Ahorita hay papelerías que se están interesando, nos están comprando por mayoreo, precisamente para ellos tener una ganancia, tener una utilidad. De hecho, esa es nuestra finalidad, manejar el volumen. Y también, pues algo que queremos ratificar, tenemos una marca registrada. Entonces, eso hace que nuestros productos cumplan con ciertas características en cuanto a la elaboración, a la durabilidad de los productos y que también, pues, tengan seguridad de que, pues, el tener una marca registrada en estos accesorios hace que eleve también la presentación y calidad de nuestro producto. Desde luego. Y bueno, también tienen lo que son los pequeños monederitos, ¿verdad? Estos son minis. ¿Los minis cuánto cuesta? Lo que pasa es que nos están pidiendo para eventos. Entonces, esos los manejamos por ciento. Como recuerdo. Como un recuerdo. Entonces, se pueden personalizar. Exactamente. Esos, por ciento, les salen en cinco pesos la pieza. Puede ser así o puede ser como este que está estampado. Ahí ya van los datos. De la quinceñera, del evento, de la empresa. Puede ser de un baby shower. Exactamente. Y eso hace que tenga realce el evento o se promocione un negocio, que la publicidad en cualquier negocio, pues, básica, es elemental, ¿no? Donde, en cuanto a la fidelidad de los clientes, pues, hace que también sea, este, la finalidad, ¿no? Por supuesto. Platíquenos qué van a dejar para nuestros amigos de radio y televisión. Bueno, quisiéramos dejarles todo, pero, este, queremos que los demás participantes puedan también dejar. Vamos a dejar seis estucheras de esta presentación, que es lo más novedoso que estamos manejando ahorita. Así que, las personas privilegiadas, pues, se van a llevar, me parece que dos para Radio Calpulalpan, dos para Radio Tlaxcala y dos para televisión. Perfecto. Seis estucheras. Seis estucheras. Recuerden, dos para nuestros amigos televidentes y dos, de igual manera, para ambas radiodifusoras. Así que, pues, agradecemos muchísimo a la empresa Pidos, que nuevamente nos visita y que trae excelentes precios. Gracias a ambos por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes también por invitarnos. Muy amables. Y, bueno, es momento de ir con un invitado más aquí en el ofertón. Así que, vamos con mi compañera Karina. Claro que sí. Pues, bien, ya vamos a ver las siguientes imágenes mientras yo les platico un poco de qué se trata. El piloncillo es un suspiro. Ya tiene poco más de un año y medio ofreciendo desde desayunos, comidas y cenas. Contamos con un amplio menú desde bebidas calientes como cappuccino de diferentes sabores, frambuesa, amarato, azteca, con un toque de mezcal, coco, baileys, etc. Así como chocolate, dulce del vestido, chocoretas, tradicional, chayla, etc. También bebidas frías como... Así. Smooth, granita, cappuccino frappé, etc. Contarás repostería, panadería, ensaladas y snack. Ven a conocernos y comprueba que el café ayuda a quien duerme poco y duerme a poco. Bien, pues, tengo aquí el gusto de presentar a Fernando y Francisco. Ellos vienen a platicarnos un poco sobre esta cafetería. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, muy bien. Bien, pues, vamos a platicar un poco sobre esta cafetería. ¿Cuánto tiempo tiene que está en el mercado? Lleva aproximadamente un año y medio, más o menos. Un año y medio. Y en este año y medio han ofrecido lo mismo. Estoy viendo en su carta que tienen cena, desayuno y comida. Es decir, con este mismo menú o lo han variado. Mira, lo que pasa es que al principio hemos, bueno, intentado variarle poco a poco. Por lo mismo de que aquí en Tlaxcala las personas se aburran muy rápido. Entonces, tenemos un poquito, más o menos como un año aproximadamente con los desayunos. Esos fueron implementados después de que se abrió el piloncillo, aproximadamente a medio año después. Ah, perfecto. La carta sí se ha modificado poco a poco. Ok, muy bien. ¿Qué platillo no debemos perdernos? ¿Qué es lo que tenemos que probar aquí? En sí nos piden muchísimas cosas. Es entre el hongo portobelo, la chapata de arrachera, chapata de cochinta pibil. Y bueno, estos platillos que estás mencionando, vaya que no son platillos muy sencillos. Platícanos un poquito sobre, por ejemplo, el hongo. ¿Cómo lo preparas? El hongo lleva una preparación que lleva espinaca, verdolaga, quintoniles, tropiezos de tocino y cremos. Muy bien. Y además, antes de entrar al aire, me mencionaban que todos estos, la materia prima, por así decirlo, son aquí locales, ¿verdad? Fíjame sobre esto. Bueno, lo primordial de nosotros es mantener un comercio justo para los... Comensales. No, para los comensales, para el productor. Ah, ok, perfecto. Especialmente es de Ninguiniado el productor de Tlaxcala, porque, bueno, los ingredientes endémicos, por decirlo, son los quintoniles. En muy pocos lugares lo vas a encontrar en el mercado. Claro. Las verdolagas, también, bueno, por temporada debemos hacer lo que son las cosas con ingredientes endémicos, tal cual como el requesón, como el maíz azul de Istenco. Entonces, vamos variando mucho. Perfecto. Yo creo que esto es algo bastante importante. Y estamos viendo ahorita en pantalla esto que es un cappuccino. Así es. Platícanos a nuestros amigos que están escuchando en la radio qué es lo que estamos viendo para que se les antoje. Bueno, esto es un cappuccino, ya puede ser de diferentes sabores, o sea, el azteca que lleva un jarabe de agave, de frambuesa. Hay de diferentes sabores. Esto que estamos viendo aquí, ¿qué es? Es el hongo portobelo con los tropezos de tocino. Es uno de los platos más endémicos del domicillo. Este es un mousse de fresas con crocantes de chocolate y salsa de flor de azitomay. ¡Qué rico! Ok. Oye, ¿en dónde están ubicados? Menciónanos rápidamente. En la avenida Juárez, número 17, Tlaxcala Centro. Ah, muy bien. Ok. Y además estoy viendo aquí algo interesante en tu carta que dice que tienen tres tipos de hamburguesas, ¿verdad? Y que son hamburguesas gourmet. Platícanos sobre esto. ¿Cómo son estas hamburguesas? A ver, tú pláticame la primera. ¿Dónde está? Aquí está, muy bien. Es hamburguesa 1. Carne de tocino, res, chile poblano, rostizado, espinacas y queso de cabra. ¡Qué rico! Platícanos sobre esto. En sí queremos, el piloncillo quiere que salgamos de lo común de todas esas hamburguesas. Queremos que nuestros comensales prueben algo diferente y sepan que hay diferentes tipos de cómo combinar nuestros ingredientes. La hamburguesa de carne de resto, sino chile poblano, rostizado y espinacas con queso de cabra hacen una buena combinación para nuestro paladar. Claro, sí, es importante esto, ¿no? Que podamos combinar los ingredientes y que vaya, que los clientes se queden con un muy buen sabor de boca, no solamente en el paladar, sino también en el ambiente, ¿verdad? En que vamos a estar en un momento muy tranquilos, vamos a ir con nuestra pareja, con nuestra familia, en fin, sobre esto, ¿no? Te recibo con una sonrisa, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ante todo nosotros tratamos de brindar un servicio como si estuvieras en tu casa. Ah, ok. O sea, un servicio muy amable desde el principio hasta el final. Sí, eso es bastante importante, muy bien. Oye, y hablando de horarios, ¿en qué horarios podemos ir? Tenemos un horario de 8 de la mañana a 10 de la noche. ¿De 8 de la mañana a 10 de la noche? Eso. El jefe muy bien. ¿Y qué es lo que más pide la gente en el piloto? Bueno, todo depende del horario, más que nada. Ajá. Si estamos hablando de la mañana, pues, a los desayunos en este caso. Pero lo que cabe en el transcurso del día podría ser el pie de Mamey, que es una mezcla de queso con una mermelada de Mamey hecha en casa. Oh, bien. Y, bueno, lo particular, bueno, podemos presumir o decir que es la única cafetería de Tlaxcala donde se encuentra. Perfecto, muy bien. Y además de este postre que acabas de mencionar, me habías comentado de otros, ¿no? Que en esto sí llevan muy bien, ¿no? Claro. Bueno, ante todo es el pan de amaranto con choconoscles en almíbar y helado de muéganos. Es un postre muy tradicional o fabricado, bueno, producido con materia prima del estado de Tlaxcala. Por decir, los muéganos de Huamantla. Claro. Los choconoscles de un productor que se me olvidó ahorita de dónde es. Pero de aquí de Tlaxcala. Exacto. Pero de aquí de Tlaxcala y el amaranto igual, o sea. Claro, es una combinación completamente local, ¿no? Sí. Y además riquísimo, ¿no? De hecho, es muy, muy rico. Ajá. Muy bien. Oye, y hablamos un poquito sobre aquí lo que trajeron. ¿Qué es? ¿La podemos destapar para allá? Claro que sí. A ver, ayúdame. Mientras tú cuéntame qué es lo que estamos viendo. Es una tarta de queso con lavanda, con un toque de lavanda. Tlaxcala lleva lo que es durazno, oro, zarzamora y un, y blueberries. Mmm, qué rico. Y cuéntanos, esta la trajeron para que la gente pruebe, ¿verdad? Sí, de hecho sí. Más que nada es un, no sé, es un obsequio que nosotros traemos. O sea, ustedes nos dirán la dinámica. Sí, pues lo vamos a dejar aquí para nuestros amigos de televisión de Tlaxcala, para que ellos hablen y, por supuesto, participen en la rifa y se puedan llevar esta tarta. ¿Para cuántas personas más o menos? Aproximadamente para unas 12. 12 personas. Ok. Oye, y hablando de los cafés, ¿qué tipo de café tienen? ¿Tienen alguna especie de grano particular o...? Claro, bueno, es una mezcla chapaneja con veracusana, 70% arábica, 30% robusta. Es una muy buena combinación. En lo particular sabe muy rico el café. Sí, bastante rico. Y qué combinación nos puedes recomendar, no sé, por ejemplo, si llegamos... Porque muchas personas tienen la idea de que tenemos que tomar café, no sé, tal vez en la mañana, pero también en la tarde, se antoja o mediodía. ¿Tú qué nos recomiendas? Claro, todo depende, o sea, del gusto o del paladar, pero hay una opción factible para estos calores que estás haciendo... Por ejemplo... Es de tomarte un buen expreso o un americano para que tu temperatura corporal se lea un poquito y se... Sí, se estabilice, ¿no? Claro, ese es un muy buen tip porque mucha gente pensamos, ¿no? Una agüita fresca también está rico, pero bueno... Sí, ¿no? El café te estabiliza la temperatura y, por supuesto, en este tiempo de calor lo podemos disfrutar. Pues muy bien, recuérdenos, por favor, una vez más sus teléfonos y dirección. Ok, la dirección es Avenida Juárez, número 17, Cretcala Centro. Nuestro número es 4627769. Nuestro correo es el piloncillo en un sospeiro, arroba.gmail.com. Perfecto, muy bien. Entonces, ahí lo tienen. Además, ustedes tienen servicio a domicilio en Zona Centro, ¿verdad? Sí, bueno, lo que pasa... Bueno, manejábamos el servicio a domicilio a parte de toda Tlaxcala, pero por lo mismo de que contamos con pocos personales, no me lo manejamos en Zona Centro. Ok, ¿algunas cuadras al... Que son aproximadamente los dos primeros cuadros de la ciudad. Ah, perfecto. Ok, es bueno que la gente lo sepa. Y hablando aquí, estoy viendo también la carta de ensaladas. Cuéntame sobre la ensalada roja, por ejemplo. Bueno, la ensalada roja es una mezcla de jitomate bola, betabel rocesado, lleva lo que es nuez garapiñada, arándanos y una vinagreta de frambuesa, con un toque de vinagre balsámico y jarabe de agave. Qué rico, muy bien. ¿Y qué otra ensalada nos puedes recomendar? Por ejemplo, de las que estamos viendo aquí, háblame. Lo que más me piden, pues es la ensalada de lechugas hidropónicas, que esta lleva durazno, pepita tostada y una reducción de balsámico con queso potilio. Esa es la que más te piden. La que más piden. ¿Y tú cuál puedes recomendar? ¿Esa o qué otra te puedes recomendar? Eh, la ensalada de lechuga italiana, que lleva cacahuate tostado, suprema general, café de sogouda, vinagreta de guayaba rosada. Qué rico. Oye, yo estoy escuchando que en los ingredientes se pueden combinar dulces y salados, ¿verdad? Claro. ¿Es más recomendable o qué nos pueden recomendar ustedes? Pues en sí, como te había comentado, nosotros tratamos de que nuestro paladar esté, se acostumbre a otros ingredientes, que no estemos enfocados solamente en unos, que nuestro paladar esté… Sí, que nos atrevamos a probar, ¿verdad? Exacto. Es lo importante, que vaya que, por ejemplo, si en algún momento algún ingrediente no le gusta al cliente, puede pedir que no lo pongan. Claro, puede sustituirlo o omitirlo por alguno de otro de la carta, por decir, en las ensaladas, si no te gusta el durazno, le podemos poner frambuesa o zarzamora. Ok, pueden ir variando. Pueden variar y jugar con los ingredientes como gusten. Perfecto, muy bien. Y en cuestión de los postres, aproximadamente, ¿cuántos tipos de postres vamos a encontrar? Bueno, aproximadamente, encontramos alrededor de unos ocho, diez, todo depende más o menos de cómo estemos de ánimo. Porque, bueno, más que nada, como a nosotros nos encanta cocinar, si estamos muy contentos, vamos a hacer postres muchos, muchos. Ah, muy bien, mira, pues lo importante es que siempre está encontrado, para que encontremos mucha variedad. Y hablando de este estado de ánimo, el ambiente que podemos encontrar aquí es, en el piloncillo, ¿es un ambiente familiar? ¿O cómo es? ¿Irde en pareja? ¿Cuál es el ambiente familiar? Eh, es un ambiente familiar y tanto se presta para ir en pareja o solo, o sea, algún tubo, es más que nada. Puedes ir a consultar un buen libro con un café, o ir con tu pareja, o ir con tu familia. Ok, muy bien. Perfecto, pues ya lo saben, visiten el piloncillo. Y bueno, coméntanos, por favor, ¿qué ofertas trajeron para que la gente conozca estos productos, estos ricos postres? Y sí, en fin. Bueno, en sí, en el desayuno tenemos una oferta de cuatro desayunos y el quinto es gratis. Ah, muy bien. Exacto. En la cena es... En la compra de tu hamburguesa te regalamos lo que es una bebida. Y la tercera es que todo aquel cumpleañero, bueno, que llegue con su identificación, claro, se le va a regalar o obsequiar su postre. Como su pastelito. Exacto, como su pastelito. Perfecto, muy bien. Bien, pues entonces trajeron esto, que es para la televisión de Tlaxcala, ¿verdad? Sí, perfectamente. Perfecto, pues una vez más, por favor, menciónenos los teléfonos y la dirección. La dirección es Avenida Juárez, número 17, Tlaxcala Centro, y el número es 4627769. Perfecto, pues les repito nuevamente, esto que está aquí es para la televisión de Tlaxcala, es una tarta riquísima de... De una mezcla de queso crema con un toque de lavanda, durazno oro y zarzamoras y un toque de bloopers. Perfecto, pues llámenos, van a dejar un vale para que ustedes lo puedan recoger y puedan ir allá al piloncillo a recoger, ya que es un producto perecedero y bueno, por supuesto, con el calor aquí se va. Sí, de hecho. O no lo comemos o no, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Perfecto. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Perfecto, pues vamos a un enlace con nuestro amigo Giovanni Hernández, a un enlace con Radio Calpulalpan. Giovanni, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Karina? Muy buenas tardes, auditorio. Amigos del auditorio, gracias por estar con nosotros en el ofertón. Y bueno, pues les agradecemos a quienes ya se han comunicado con nosotros. Por aquí ya tenemos a alguien que se ha llevado ya una de estas estucheras de pidos, confecciones y accesorios. Y bueno, le enviamos un saludo a Tania Ríos, quien ya tiene esta estuchera. Muchas gracias por participar. Y a ustedes, amigos, que nos siguen a través de esta señal de Radio Calpulalpan, sigan comunicándose con nosotros, porque más adelante hay más invitados y habrá más obsequios para ustedes que nos escuchan. Así es que los invitamos a que estén muy pendientes a través de nuestras líneas telefónicas 91-805-62, 91-821-99 también, a través de sus mensajes de texto 749-106-0377, o si lo prefieren, nos pueden escribir a través de la aplicación WhatsApp 749-106-4138. Más adelante estaremos en contacto con ustedes. Regresamos, Karina. Muchas gracias. Y Eden Abaneri Ramírez Sarmiento de Tlaxcala. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Y bueno, les invitamos a que continúen haciéndolo. Recuerden que también contamos con nuestro WhatsApp, que estará a lo largo del programa apareciendo en pantalla, para que ustedes puedan mandarnos mensajito a través de esta aplicación. También contamos con nuestro Facebook, búsquenos como La Televisión de Tlaxcala. Si aún no formamos parte de sus contactos, pues bueno, búsquenos como La Televisión de Tlaxcala y también ustedes podrán comunicarse con nosotros. Y queremos invitarles, queremos invitarles a que asistan a la Sala Miguel en el Ira, para que no se pierdan, si es que aún no la han visto, esta película Intensamente de los estudios Disney. Recuerden, recuerden que se encuentra ubicado en la parte interior de nuestro. Bueno, les comento sobre la película, es sobre, intensamente, sobre las emociones que siente esta pequeña Riley al camino a la dulce, que puede estar lleno de baches, y el de Riley pues no es la excepción. Ella es desarraigada desde su ciudad natal, cuando su padre comienza un nuevo trabajo en San Francisco. Como todos nosotros, Riley está guiada por sus emociones, que son alegría, temor, furia, desagrado, tristeza, y las emociones viven en el cuartel general, el centro de control de la mente de Riley, desde donde se asesoran, la asesoran durante su vida cotidiana. Y pues bueno, es una película excelente, si usted ya la vio y la quiere volver a ver, pues solamente son dos días más, el día de hoy y el día de mañana estará en exhibición. Y además, además le queremos invitar a que vaya, tenemos cinco, cinco pases sencillos para televisión de Tlaxcala, y cinco pases sencillos para radio Tlaxcala, para que no se pierdan esta película. Así que usted puede llamar por teléfono, llevarse su pase sencillo, y desde luego también llevarse a los pequeños, para que si no han visto esta película, pues no se la pierdan durante este verano. Y recuerden, bueno, ya nos comentaron que hasta el próximo jueves estará la película, así que de mañana en ocho ya ampliaron estos tiempos para que usted no se pierda la película. Y tenemos cinco pases sencillos para radio Tlaxcala, y cinco pases sencillos para nuestros televidentes. Así que a llamar a nuestras líneas telefónicas, recuerden, para que puedan ser afortunados en nuestra rifa final. Vamos a una breve pausa y enseguida continuamos, esto es El Ofertón, no se vaya. Amigos, estamos de regreso, esto es El Ofertón, les invitamos a que continúen pues marcando nuestras líneas telefónicas para nuestros amigos del interior de nuestro estado. También contamos con una alada 01800 714-5211 para que se comuniquen del interior de nuestro estado o sus alrededores. Recuerden, donde quiera que llegue la señal de televisión de Tlaxcala, ustedes pueden tomar el teléfono y ponerse en contacto con nosotros. Y pues bueno, queremos darle la más cordial bienvenida a la siguiente empresa que va a estar con nosotros, Cinema City. A través de las siguientes imágenes, pues nos muestran sus instalaciones y por supuesto los servicios que ofrecen a todos ustedes. Cinema City, con más de 12 años brindando servicios de entretenimiento en el séptimo arte, y pues bueno, tiene para todos ustedes este año grandes estrenos para este próximo verano. Bueno, vamos a ver, pues nadie nos ha mandatado seis meses. Además, a lo largo del año se aplican diversos descuentos según la temporada. Contamos con salas 3D y con lentes nuevos de excelente calidad. Nos encontramos ubicados en Guillermo Valle, número 66, en el interior de Plaza Intlaxcala, Tlaxcala. Por supuesto, también hay otra sucursal en lo que es Plaza Soriana, Soriana Mercado, Soriana Ocotlán también. Y, pues bueno, queremos que si usted tiene alguna duda sobre nuestra cartelera, puede usted marcar al 46 675 76 y preguntar sobre nuestra cartelera. O bien, pues también puede dirigirse a internet y buscar la cartelera a través de la red de redes. Y Cinema City en esta temporada de verano, pues también estará próximamente con sus matines para que los chicos que en ese momento se encuentran de vacaciones, pues bueno, puedan tener acceso a este emprendimiento con los próximos estrenos que se estarán llevando a cabo en la época de verano. Y bueno, para platicarnos de lo que son los estrenos y las conclusiones, se encuentran el amigo de los clientes, José Luis Yagón, que nos acompaña. ...de Cinema City. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Claro, saludando aquí nuevamente a los televidentes y más que nada a las plataformas de comunicación que tiene la empresa. Y pues bueno, quisiéramos saber desde hace cuánto que Cinema City está ofreciendo estos servicios a toda la ciudadanía de la Xcalteca. Bueno, es un cine independiente que ha estado más de 15 años aproximadamente, en el cual mucha familia se divierte yendo a este cine. ¿Dónde están esas dos sucursales que tiene? ¿Dónde están esas dos sucursales? La mayoría ya las ubica, pero pues hay que mencionar. Una se encuentra en Ocotlán y otra se encuentra en Plaza Mercado, los dos en Soriano, para mayor referencia. Perfecto. Sí, claro. Y bueno, estamos más que nada referentes, somos zona céntrica, tenemos una buena ubicación. Los clientes más que nada nos pueden ubicar y creo que es una de las empresas más estables que hemos tenido en lo que es el séptimo arte, en más que nada cinematográfico. ¿En el cine más? ¿Cinematográfico? Claro que sí. Entonces nosotros en la calidad del cliente somos conocidos. Eso es importante. Y bueno, lo importante, por ejemplo, de este verano, que ya estamos prácticamente dentro del verano, pues son los estrenos. ¿Qué estrenos tendrán próximamente para que podamos asistir? Bueno, para mañana se estrena Misión Imposible, que es bastante esperada por la sociedad. También tenemos Los Cuatro Fantásticos, que se estrena el 6 de agosto con el exorcismo en el Vaticano, entre TED, Star Wars y muchas más que vienen esperadas por niños también. Por supuesto. Además, ustedes también cuentan con lo que son las salas 3D. Platíquenos un poco de ello. Claro que sí. Más que nada nuestra proyección cuenta con lo que son las salas 3D. La comodidad del cliente creo que se ha visto que las salas 3D proyectan, ahorita hemos puesto lo que es Minions en 3D y creo que ha habido una respuesta sobre los niños y los pares de familia. Más que nada se vive la experiencia en 3D. Y les hacemos la invitación nuevamente para que comprueben que nuestras salas son las mejores y que son las mejores en el Estado y que el sistema de audio y proyección son de las mejores que se ha encontrado ahorita en Tlaxcala. Y me atrevo a decir que también en México. Es importante. Por ejemplo, los costos. Porque, bueno, también la calidad es importantísima, pero también los costos hacen la diferencia. Y ustedes tienen costos accesibles. Así es, mira, bueno, para estudiantes tenemos una promoción que se aplica a precio de niño. Las personas con tercera edad también se le aplica a precio de niño, que es 27 pesos en el Cotlán. Y para días normales es un precio de 43 y 55 en 3D para adultos. También en nuestra plaza, bueno, en la plaza ahí en Cinema City, bueno, que está en Tlaxcala Centro, están, bueno, los precios son de adultos, 42 pesos y 25 el niño. También es aplicable lo que es el estudiante, personas de tercera edad y claro que también las personas que trabajan en gobierno. Y en el caso, por ejemplo, de precio estudiante y para nuestros amigos de la tercera edad, ¿se aplica durante todo el año? Claro que sí. Bueno, es de lunes a viernes, los fines de semana no cuenta y también los días de estreno tampoco aplica. Lo que es lunes a viernes, después de las películas, hay un sinfín de horarios que nosotros tenemos, películas para niños, adultos, de acción. Es un sinfín de películas que nosotros podemos encontrar en Cinema City. Y bueno, por ejemplo, hablando precisamente de los horarios, tengo entendido que también tienen funciones de matinee, estas cómo se llevan a cabo y en qué horarios están disponibles. Así es, mira, ahorita que estamos de vacaciones, pues a mucha gente le interesa ir al cine. Estamos abriendo en Ocotlán desde las 11 de la mañana, estamos disponibles hasta 9.30. En las 12 de semana estamos con la matinee, y en las 11 de la mañana estamos con la matinee. Perfecto. ¿Y la matinee en qué consiste? ¿Cuáles son las ventajas de ir a una matinee? Pues más que nada vas en domingo, sales con tu familia, dices a dónde vamos, pues vamos al cine, ¿no? Cinema City, Tlaxcala o Ocotlán. Entonces podemos encontrar la diversión que a lo mejor necesitamos, y después ya lo que viene, una comida, un desayuno, y previamente ya te divertiste viendo una película, ¿no? Desde luego. Y bueno, hay que recordar, por ejemplo, que los precios varían dependiendo de la sucursal a la que ustedes vayan, ya sea Ocotlán o Soriana Mercado, pues bueno, tienen precios diferentes, pero bueno, muy cercanos entre unos y otros. Entonces, platíquenos, para este verano, pues ya nos hablaron sobre lo que son los estrenos. ¿Todo el verano estarán disponibles a partir de las 10 de la mañana, más o menos? Bueno, en Ocotlán estamos abriendo ya como varios jóvenes van a entrar a la escuela, estamos abriendo ya desde las 12. Y de ahí es de 2 a 9.30, y los fines de semana desde las 10 de la mañana hasta las 9.30 de la noche. ¿Y la sucursal que está en Guillermo Valle? Claro, más que nada con el compromiso que es al cliente, que nosotros tenemos que servirle. Nosotros estamos abriendo desde las 11 de la mañana, y termina la última función a las 9 o 8 y media de la noche. Perfecto. Y pues bueno, hay que recordarles, sobre todo a las personas que nos están escuchando en radio, nos están viendo a través de su televisión, sobre la situación que vive México, y me refiero a la piratería, ¿no? Porque muchas veces todavía no se estrena, pero ya la tenemos disponible en algún corredor de alguna, no sé, tienda o algo así. ¿Cómo les ha afectado, por ejemplo, a ustedes como exhibición de películas cinematográficas, este problema de la piratería? Puedo manifestar que este es el año del cine. Creo que se han venido desde enero buenas películas como Bob Esponja, hasta te puedo manifestar que 50 sombras de Grey, son diversos, bueno, creo que no nos ha afectado, porque ha habido una buena respuesta del público. Y creo que nosotros hemos sido favorecidos, ¿en qué aspecto? Por la diversión, la comodidad del cliente, lo que la piratería, a lo mejor una situación que a lo mejor se vive en México, pero realmente vemos que la comodidad y ver que a tu familia, bueno, la puedes llevar y conocer un lugar mejor para que a lo mejor pueda disfrutar lo que es una película, pues qué mejor, ¿no? Que se le enseñe desde la niñez a llevarlos a los cines y disfrutar lo que es la esencia del cine. Por supuesto, la proyección de la película no es lo mismo, ¿verdad? Si no se vive en el cine, como decían, ¿no? El cine se vive en el cine. Y bueno, platíquenos qué es lo que han traído para nuestros televidentes y radioescuchas. Bueno, mira, trajimos estos pases personales, son 30 pases personales para la gente que quiera ir todos los días, los siete días, desde 10 de la mañana que tenemos matinee hasta 9.30, para que vayan al cine, ya sea en la sucursal de Ocotlán o en Plaza Mercado. Estos pases que ustedes van a dejar, ¿son válidos para ambas sucursales? Sí. Los siete días de la semana. Claro que sí. Perfecto. ¿Aplica los pases para tercera dimensión o para algún día específico? Sí, claro. Como te digo, nuestro compromiso es con el cliente, con el público en general y claro que si aplican en cualquier promoción, nosotros vamos a estar ahí para servirle al cliente. Excelente. Entonces, bueno, si les parece bien, 10 para nuestros amigos de Radio Calculalpan, 10 para nuestros amigos de Radio Tlaxcala y por supuesto 10 para nuestros televidentes y quisiéramos que nos acompañaran, que nos acompañaran para preguntarle a nuestros amigos, por ejemplo, a nuestros amigos de Radio Calculalpan, les queda un poquito retirado de lo que es el centro de Tlaxcala. Entonces, ¿estos pases personales aplican durante todo este año? Claro que sí, aplican todo el año para también la comodidad de lo que es el cliente, para, como lo has dicho, vienen a lo mejor de lugares más retirados y nosotros nos preocupamos por eso, ¿no? Creo que nosotros elegimos esos pases para que realmente todo aplique en todo el año. Además, nuestras promociones son muy cómodas, muy accesibles para todo diverso público. Me parece estupendo. Entonces, bueno, ¿qué les parece si me acompañan a realizar un enlace con mi compañera Giovanni Hernández allá en Radio Calculalpan, 94.3 DFM? ¿Qué tal, Giovanni? ¿Qué te parece esta promoción? Hola, ¿qué tal, Celeste? Gracias. Pues, excelente para que aprovechen las vacaciones. Vayan a Tlaxcala a dar una vuelta a Ciudad de Tlaxcala, ahí en Tlaxcala Capital. Y, por supuesto, pasen con la familia a los cinemas sirias. Y es que la invitación es para que se comuniquen con nosotros, amigos de Radio Calculalpan, ya que ya escucharon, hay 10 pases personales para que ustedes puedan asistir. Y no solamente en las próximas semanas, sino que en todo el año van a ser válidas, porque así lo han comentado. Entonces, la invitación para que se comuniquen con nosotros a los teléfonos, 91-805-62, 91-8-21-99, también, 0-1-800-715-66-58. Si lo prefieren, nos pueden escribir un mensaje de texto al 749-106-0377, o también a través de la aplicación WhatsApp, 749-106-4138. Aquí esperamos sus llamadas, sus mensajes, para que se lleven estos 10 pases personales para los cinemas CD. Regresamos con ustedes, Celeste. Muchas gracias a mi compañero Giovanni Hernández. Y, bueno, queremos también conocer, cuando a veces vamos al cine, vemos los estrenos y demás. Pero si queremos enterarnos a través de internet, ¿cómo podemos buscarlos para checar su cartelera? Ah, bueno, nosotros estamos como Cinema City, y tenemos la cartelera de los dos cines, con los horarios, todo está muy bien, y tenemos los próximos estrenos, con las promociones de todo lo que puedan encontrar en el cine. Perfecto. Entonces, ¿podemos buscarlos a través de Google? ¿Ponemos Cinema City? Sí, claro, www.cinemacity.com, y entonces esa página va directo, ahí te aparecen los pósteres, donde las imágenes de las películas, en especial le das, está la simnosis, y más que nada, te digo, disfrutas ya desde el día que tú ves la página de Cinema City, entonces ya vas al lugar y disfrutarla, que es la película. Me parece estupendo. Pues agradecemos muchísimo a Jocelyn Cruz y a José Luis Yagón, gracias por habernos acompañado, y por supuesto, por comentarnos todas las promociones a las que ustedes pueden acceder a través de Cinema City. Así que, pues, vamos a una breve pausa, y regresamos con nuestra rifa final. No se vayan, esto es El Ofertón. Bien, amigos, pues ya regresamos a su programa El Ofertón, y bueno, ya llegamos al momento de la rifa, pero antes, Celeste, nos tienes una invitación. Así es, Cari, queremos invitar a todos nuestros televidentes y radioescuchas a que asistan a la Sala Miguel en el Ira, recuerden que se encuentra ubicada dentro del interior del Jardín Botánico de Quisatlán, y no se pueden perder esta película si no la han visto, recuerden, intensamente se estará proyectando hasta el siguiente jueves, ya nos avisaron que se amplió el tiempo de exhibición para que ustedes no se pierdan esta película que está súper divertida y que, bueno, como ustedes podrán observar, se trata de las emociones de Riley, esta chica que está pasando la adolescencia y que, bueno, está llena su adolescencia de baches y cuando ella es desarrollada de su ciudad natal, su padre comienza un nuevo trabajo en San Francisco, pues se rige por sus emociones y pasa a tiempos, momentos difíciles, pero muy emocionantes y sobre todo muy emotivos. Recuerden la Sala Miguel en el Ira, que tiene promociones todas las semanas, pues tiene promociones lunes dos por uno y por supuesto en horarios para toda la familia y esta película no se la pueden perder. Si ya la vieron, pues no se pierdan la oportunidad de verla nuevamente con la familia, sobre todo el lunes, que esos por uno es una excelente promoción. Claro, aprovechando que estoy en la ocasión y para por qué no ir toda la familia. Y que además aquí en el Oficion les vamos a regalar cinco pases sencillos. Además, entonces no hay excusa ni protesta. Tienen que ir a ver esta película. Y bueno, pues vamos a sacar algunas llamadas que tenemos el día de hoy. ¿Empiezas, Celeste? Desde luego, Isabela Huatzi Galindo nos habló de Cheotempan y bueno, entra nuestra rifa, por supuesto. Claro que sí, Lucía Victoria López Suárez, ella nos habla de Tlaxcala, Eduardo Ábalos Rodríguez de Santana Cheotempan igualmente, Elisa Pérez Pérez nos marca de Loma Bonita, Sinaí Guadalupe Ábalos Rosas de Cheotempan, Fabiola Solís Carro de Cheotempan también, Marta Luna Bautista de San Pablo Apetatitlán, María Luisa Hernández, ella nos marca de Apisaco, Mara Torres Reyes de Ajetatilco, Daniel Palacios Pérez de Cheotempan, también nos habló Claudia Cielo Sánchez de San Juan Totolac, Josefina López Carrillo nos marca de Tlaxcala, Fátima Flores de Cheotempan también nos ha llamado. Muy bien, tenemos aquí a Yasmin López Cote, nos habla de Santanita en Opalucan, María Trinidad Juárez Castañeda de Tlaxcala, ya se comunicó también, y María Carmen Suárez Bermúdez nos marca de Tlaxcala, María Elvira Díaz Hernández de Ocotlán, ya se contactó, tenemos aquí a Jorge Tinaco Díaz de Ocotlán, Hilarión Manuel Grande Flores de San Lucas, Jotelulpan, igualmente ya se contactó con nosotros, Lisset Arely Escobar Méndez de Loma Bonita, Judit Rosa Zahuazzi de Santana Cheotempan, y tengo aquí a Clara López Suárez de Tlaxcala, Alma Pérez Zamora de Loma Bonita, ya también está dentro de la rifa, Francisco Rosas Martínez nos marca de Chautempan, y Juan Tinajero del Río de aquí de Tlaxcala, pues bueno, ahí van desde luego a nuestra rifa. Y por último tengo aquí a Martín Pérez Mitle, que nos habla de Loma Bonita también. Desde luego, también queremos agradecer a las personas que se han comunicado con nosotros vía WhatsApp, y pues bueno, esta aplicación totalmente gratuita, pues hay que aprovecharla, ¿verdad? Nos ha marcado, bueno, nos ha escrito, Jintrisca Flores de Cheotempan, nos dice, quiero entrar a la rifa, por supuesto que sí. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes, quiero participar en su rifa, Verónica Morales de Amajac. Uno más nos dice, buenas tardes, quisiera entrar a la rifa, Iris Jiménez de Tlapancalco, Tlaxcala, saludos a El Ponchis, y a Vox, su programa es muy bueno, gracias, pues ahí está, este saludo para El Ponchis. Claro que sí, también tenemos aquí, hola, buenas tardes, les mando saludos a los gemelos de Tlapancalco, quiero entrar en la rifa, mi nombre es Verónica Jiménez, de la colonia de Tlapancalco. Bueno, también se ha comunicado con nosotros vía WhatsApp, nos dicen, buenas tardes, me gustaría participar en la rifa, Marcos Álvarez Pérez de Apisaco, gracias, gracias a ti por comunicarte. Y por último, tengo aquí, buenas tardes, quiero entrar a la rifa, por favor, soy Lucio Sánchez Hernández, gracias, soy de Loma Xico Tengal. Y bueno, este último WhatsApp nos los envía Eduardo Álvarez Cervantes, nos dice, hola, buenas tardes, quiero participar en la rifa, soy Eduardo Álvarez Cervantes y soy de Apisaco, muchas gracias. Perfecto, pues vamos a iniciar ahora sí, con el gran momento de la rifa del día de hoy, y tenemos a la primera empresa que nos dejó, y dos, que ha dejado dos lapiceras transparentes, entonces vamos a ver quién se lleva estas dos lapiceras, vamos a ver quiénes son afortunados o afortunadas. El primero es para Juan Tinaquero del Río, perfecto, de Plaxcala, aquí lo vamos a contar, se va a contar esta lapicera, vamos a ver quién más, ay, 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 ya se salió uno, Sinaí Guadalupe Ábalos Rosas de Santana Chiautempan, se lleva la segunda lapicera, por cortesía de Pi 2, tenemos de la empresa El Piloncillo, en un suspiro, nos dejaron un pie, que es para 12 personas, para 12 personas, está muy grande, nos dejaron aquí el cupón, que ya está firmado, para que vengan a recogerlo aquí, y posteriormente vayan a la cafetería, a recoger este pie. Desde luego, recuerden que se encuentra en la avenida Juárez, número 17, en Tlaxcala, Centro, para que ustedes vayan allá, por su riquísimo pie, y vamos a ver quién es el afortunado, o afortunada. Es María Elvia Díaz Hernández, de Ocotlán. Muchísimas felicidades, María Elvia, y bueno, Cinema City ha dejado 10 pases, vamos a dar 5 pases dobles, ¿sale?, para que se vayan en compañía de alguien, al cine, y recuerden que aplica durante todo, durante todo el año, entonces son 10, y vamos a dar 5 dobles, para que se vayan estos 10 pases, y se vayan en pareja, ¿sale?, entonces, vamos a ver, el primero es para Marcos Álvarez Pérez, de Apisaco, perfecto, vamos a ver el segundo, el segundo es para Yasmín López Cote, de Santanita Nopaluca, el tercero es para Fátima Flores, de Chautempan, tenemos muchas llamadas, vamos con el cuarto, ¿verdad?, es para Verónica Jiménez, de la colonia Tlapancalco, y por último es para Clara López Suárez, de Tlaxcala, muchísimas felicidades, ya tienen 2, o sea, 2 boletos, porque se van a ir en pareja, nos dejaron 10 para Radio Tlaxcala, 10 para Radio Calpulalpan, y 10 para Televisión de Tlaxcala, vamos a dar de 2, para que se vayan acompañados, entonces recuerden, estos 5 afortunados, y pueden ir durante todo el año, felicidades, y además, además también, les habíamos comentado, que queremos invitarlos, a la sala Miguel en el IRA, para que vayan ustedes, tenemos 5 pases sencillos, para Radio Tlaxcala, y 5 pases sencillos, para Televisión de Tlaxcala, vamos a ver quiénes son, perfecto, el primero es para María Luisa, Hernández, de Apisaco, el segundo es para Eduardo, Ábalos Rodríguez, de Santana Chautempan, tenemos a Fabiola Solís Carro, de Chautempan, vamos por el cuarto, por el cuarto, Alma Pérez Zamora, Loma Bonita, y por último, tenemos a María, del Carmen Suárez Bermúdez, de Tlaxcala, perfecto, entonces ahí están, los 5 afortunados, y además, el domingo, hay matinee, a la 1 de la tarde, ustedes pueden ir con la familia, y disfrutar, de esta película, intensamente, que bueno, ya ampliaron, el tiempo, en el que será proyectada, hasta el próximo jueves, todavía ustedes, pueden tener la oportunidad, de ir con toda la familia, y no perderse, esta excelente película, además, muy conmovedora, intensamente, claro que sí, pues ya lo saben, aprovechen, y ahorita que estamos de vacaciones, a disfrutar con la familia, y bueno, pues hemos llegado, al final, al final de este programa, el ofertón, que tengan una excelente tarde, Celeste, por supuesto que sí, recuerden, el próximo miércoles, tenemos una cita, en punto de las 6 de la tarde, agradecemos a nuestras hermanas, radiodifusoras, Radio Calcular, Van Radio Tlaxcala, por supuesto, por estar en contacto, con nosotros, y recuerden, el próximo miércoles, nos vemos, esto fue el ofertón, hasta pronto, hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!